Bueno, en el siguiente diagrama presentamos el circuito de fuerza y el circuito de control para un sistema de encendido de motores FIFO Y lo vamos a simular con el programa CADECIMO Activamos las protecciones de nuestro circuito, tanto de fuerza como de control Y pulsamos START para el encendido de los motores Se enciende el motor 1, luego se encenderá el motor 2 y por último el motor 3 Esto con un tiempo entre encendidos de 5 segundos Bueno, ya todos los motores están encendidos Ahora pulsaremos STOP y como es un sistema FIFO se apagará primero el 1, luego el 2 y por último el 3 Lo mismo, con un espacio entre apagados de 5 segundos Bueno, y ahí está Efectivamente el circuito funcionó como lo esperábamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!